Senador Villafañe, usted le ha concedido una entrevista a un rotativo del país donde habla que como una forma de transición, el territorio incorporado, que no es otra cosa de que Puerto Rico comienza a pagar contribuciones federales, pero no puede votar por el presidente, entre en esa transición, valga la redundancia, antes de la estadidad. ¿Por qué ese paso usted lo avala? La pregunta viene a raíz de la discusión de los casos insulares que se están dando ahora mismo a nivel nacional. Como sabes, la doctrina de territorio no incorporado es producto precisamente de los casos insulares y parte de lo que se está abogando es que estas doctrinas se eliminen. La consecuencia de eso sería entonces de que los territorios pasarían a ser territorios incorporados. En el caso de Puerto Rico, sabes que está la discusión en torno a la legislación para proveer un mecanismo de resolver el asunto colonial de Puerto Rico. Y desde mi punto de vista, me parece que sí podríamos nosotros acceder a un proceso de un máximo de tres años, en el que entonces, hasta que se dé esa transición, pues seamos sí un territorio incorporado. Sin embargo, Villafañez, no todos los estadistas están de acuerdo con eso. El sencero Gregorio Garthúa, que es uno de los precursores, de hecho le caían encima como apagando fuego y decían, no, es como con el voto presidencial, que cuando uno le preguntaba, pero mira, en lo que la chava ahí viene, ¿para qué tiene un partido democrático y unos republicanos y no votan por el presidente? Y decían, no. Y la comisionada reciente Jennifer González estaba a favor y luego después como que... Desde el 2018 Jennifer González estuvo radicado. Yo quisiera que eso fuera de la noche a la mañana, que se vote y al otro día seamos Estado, pero tenemos nosotros que ser honestos con el pueblo, tenemos que ser realistas, y una transición haría falta. Y me parece que eso es un tiempo, pero, pero, eso no es que se va a pagar contribuciones y no se va a recibir derechos. ¿Se recibiría la validad de los programas? Tendría que ser algo, tendría que ser algo donde de la misma manera que se está entonces aportando, y estamos hablando aquí de los que le tocaría aportar, porque más del 70% de la población no le tocaría aportar, también apliquen en igualdad de condiciones los beneficios de SSI, Medicaid, Medicare, SNAP, y los demás que superan por mucho cualquier tipo de aportación. Quiero incluir en la conversación al presidente de la Comisión Cameral de Hacienda y Presupuesto, al representante del PPD, Jesús Santa. ¿Qué le parece a usted esta propuesta del senador Villafañe de cara a lo que es esta contienda del primarista, que esto puede ser una transición para movernos hacia la estadidad? En términos económicos, él dice que no es el impacto, no es tan grande, no le aplica a todo el mundo. No le aplica porque hay gente que no va a construir... Yo quisiera indicar que cuando se creó el Estado Libre Asociado no hubo proceso de transición. Si la estadidad es tan buena, ¿por qué tiene que hacer un proceso de transición? Porque el Estado Libre Asociado es un proceso de transición, Jesús. Pero cuando se estableció, se empezó desde el día uno en adelante, no hubo tres años ni cinco años, porque se entendía que era mejor a lo que había. Eso es lo que había, era mejor de lo que había. Y todavía se puede mejorar, y esa ha sido la discusión que hemos tenido en los últimos 80 años. Ahora, si es tan bueno, porque tengo que tener un proceso de transición. Si están hablando de colonia, no es una peor colonia tú pagar contribuciones federales y no tener los congresistas, no poder votar por el presidente, no tener la paridad, porque eso nadie ha dicho que tenga paridad. De hecho, los casos de los Estados que han sido territorio incorporado, que después pasaron a Estados, en ese proceso no tenían paridad tampoco. Yo creo que sería un retroceso. Yo puedo respetar la opinión del compañero y amigo William Villafañez, pero yo entiendo que es un error. Y me parece a mí que la mayoría de los estadistas no lo quieren.